y qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo con su servidor and uber y en esta ocasión estamos en el primer vídeo del 2018 gracias a todos ustedes y hoy les voy a enseñar cómo ser comidas troll en minecraft y si quieren saber más sobre esto quédense en el vídeo y bueno amigos como siempre voy a mostrar que esto funciona perfectamente y bueno este truco que son comandos pues esto podemos utilizar para algún mapa de aventuras o simplemente para trollear a un amigo o como ustedes quieran yo les traigo aquí la idea y ustedes se pueden modificar o cambiar unas cositas y usarlos de la forma que ustedes quieran bueno vamos a probarlo entonces en qué consiste esto como lo dice el título comidas troll vamos a probar una de estas tres comidas troll podemos agarrar cualquiera vamos en este caso vamos a probar primero la manzana tomamos una manzana aquí como ven tenemos la manzana y vamos a comerlo y a ver qué es lo que va a suceder vamos a comer la manzana y como ven amigos me lanza muy alto y no sobrevivo y muere inmediatamente vamos aquí a tomar otra vez nuestras espada y como eso lo haría la primera comida vamos a quitarnos un poquito de la barra de comida con esto ahí está nos bajamos un poco y vamos a probar otro esta vez la galleta vamos a tomar la galleta aquí tenemos una galleta y vamos a comerla y a ver qué es lo que pasa como hemos tomado la galleta y nos sale esto que es un vincitator no sé cómo se diga y ven nos mató vale es un vindicador vindicador o vindicator como se diga no se pronunció muy bien para que nos sigue matando vamos a matarlo matarlo y eso sería lo que sería la galleta vamos a bajarnos otra vez comida con esto ahí está y vamos por el último la última comida que sería un pescado vamos a comerlo y a ver qué pasa lo comemos y como ven nos empieza a quemar ahí se puso fuego ahí y creo que estaba estaba muy caliente la comida y pues esto haría estas comidas troll recuerden que ustedes pueden poner otras otras comidas y sus diferentes efectos bueno vamos a ver cómo cómo hacer esto amigos vamos con el tutorial y bueno amigos como siempre vamos a necesitar un bloque de comandos para los que no lo sepan van en el chat y ponen y arroba p command block y activa de comando para quitar la el game rule command block output false igualmente del chat para quitarnos un poco de la o los mensajes molestosos de cuando se activan los comandos bueno ya que tengo aquí este aquí el bloque de comandos y bueno quiero enseñarles el pequeño mecanismo que hay acá atrás y son de aquellas comidas voy a hacer aquí uno más de ejemplo para que vean que funciona todo bien pongo aquí un bloque de comandos de esta forma después vamos a poner un comparador después del comparador colocamos cualquier bloque que nosotros queramos después una antorcha y encima de la antorcha un bloque de comandos así nos estaría quedando esto así amigos y vamos a poner lo siguiente en el primer bloque sería nuclear separamos ponemos arroba p y bueno después de esto como estamos en arroba p va a funcionar el pequeño la pequeña comida troll a los que estén cerca de este mecanismo recuerden que si ustedes quieren hacer hacerse lo a sus amigos que vean que ellos estén lo más cerca posible de aquí pues para que les funcione sino también si lo hacen en un mapa en específico igual pueden poner aquí las coordenadas y ya eso sería para los que sepan más pero bueno les vengo a explicar este método bueno después de poder crear arroba p van a poner la comida que ustedes quieran para los que no sepan cómo poner la comida pueden poner aquí en el chat y arroba p y ven ahí cómo se llaman en los nombres en inglés de las comidas en este caso vamos a escoger uno que se llama creo que es por sí por chop así como está sería lo que las chuletas de cerdo una vez que ya lo vean cómo se escribe lo ponen aquí es por de esta forma y chop después separan y ponen el id del del ítem que es cero separan y ponen cero de esta forma el tipo de bloque sería repetir condición y rexton se quedan de esta forma yo lo hago así porque a mí me gusta activar este comando pues con un bloque de rexton después de esto amigos vamos así en el siguiente y vamos a poner lo que sería el efecto que nosotros queramos que nos haga o lo que ustedes quieran que les ocasione al comer esto en mi caso vamos a poner un execute separan ponen arroba p separan ponen tilde separan tilde separan tilde separan y ponen sumo de esta forma separan y pueden poner lo que ustedes quieran voy a poner aquí una tnt de esta forma así como ven ya tenemos la tnt y ahora sí vamos aquí en el inventario vamos a quitar esto de esta forma tenemos un cofre y la chuleta de cerdo aquí está recuerden que nosotros queremos que funcione con esto podemos ponerlo en cerquita del mecanismo o atrás como ven como ven ahí como lo hice lo pueden poner en marcos igual recuerden que también tienen que poner solo uno uno de estos en donde quieran que lo agarre no sea nuestra víctima o en el mapa para a la hora de comerlo se nos gaste a ver muy bien vamos a quitar todas estas chuletas muy bien si yo activo ahorita mismo esto de esta forma lo que está haciendo este comando es quitarnos el item o la comida que escogimos en este caso perdón fue por shop que sería la chuleta de cerdo cruda y como nosotros no tenemos la chuleta pues no manda la señal y con nosotros tengamos la chuleta va a mandar la señal pero no nos va a quitar la chuleta porque nos dice acá que nos debe quitar cero o sea esto funcionaría como un detector de ítems por así decirlo es la forma que hay hasta ahorita lo detectaría cuando lo tengamos en el inventario sin sin importar el lugar y una vez que esto mande la señal y la torcha se apaga y esto aún no se activa una vez que nosotros comamos la comida pues esto deja de mandar la señal y la antorcha se apaga y activa esto y esto sería pues el efecto o lo que queramos que nos haga y al comer vamos aquí a pasarnos en survival para mostrarles cómo funciona vamos aquí en survival ahí está y nos quitamos un poco de comida para que pues podamos comer ahí se me ha quitado toda a ver a ver está yendo bastante lento muy bien vamos a hacer la prueba que ahora yo mismo tomo la chuleta de cerdo y como ven aquí manda la señal vamos a ver si nosotros comemos la chuleta vamos a ver qué pasa vamos a comerlo y como ven se nos se nos sumone a lo que sea una tnt y haría eso que se nos estalla y vamos a pasarnos a otra vez acá en survival para en creativo ahí está y pues así funcionaría esto amigos recuerden que ustedes pueden hacer los efectos que ustedes quieran recuerden les voy a mostrar aquí rápidamente aquí puse un clara roba p coqui que sería que nos quite galletas y aquí puse un executa roba p tilde 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 sumon vindicator para que nos sumone a un vindicator cuando comamos la galleta aquí puse lo que sería un coquet fish que sería el pescado cocinado y lo que hace es un executa roba p tilde 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 set blog tilde 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 fire que que nos dé un bloque de fuego en donde estemos y ya por último sería que nos quite una manzana y el efecto puse efecto arroba p levitatio en unos 50 que lo que nos hace es que nos mande hasta arriba y pues serían estos algunos efectos recuerden que ya ustedes pueden modificar el efecto o lo que lo que ustedes que quieran que les haga el pues la comida troll amigos y bueno amigos esto sería todo por mi parte espero que les haya gustado y les haya servido si es así por favor regalarme un like suscríbete comparte este vídeo con tus amigos y recuerda que por si no me entendiste eso no me explique bien siempre dejo aquí abajo en la descripción del vídeo el link de descarga de este mapa para que puedas ver los comandos más a detalle o para cualquier duda y sin más que decir amigos nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau chau